hola muy buenas a todos bienvenidos al enigma el día de hoy tenemos un vídeo especial preparado prácticamente por un comentario que nos hizo llegar esta información bueno ya sabíamos algo del tema pero digamos que de esto partió el hecho del que estemos hablando ahora de este tema que nos hizo llegar la señorita maría coleman que le mandamos un saludo y dejó en un vídeo pues esta información de la que vamos a estar hablando pues a continuación el día de hoy tenemos un tema muy importante que se ha vuelto viral y bueno el punto es el siguiente se cree que existe un tesoro oculto que dejó porfirio días poco antes de su retiro se cree que méxico realizó un depósito en oro en la reserva federal de los eeuu en el banco de londres y se fue añadiendo más a la suma con el paso del tiempo a eso también se comenta que fue parte importante estipular a la tribu pápagos como los únicos responsables de controlar este dinero pero quiero detenerme en este punto y es que encuentro ya de por sí muchas incongruencias con todo lo que se menciona lo primero serían las fechas en la información que yo encontré se habla primero de 1866 donde si analizamos un poco es prácticamente imposible ya que para entonces el país estaba en plena guerra y había dos facciones por un lado el de maximiliano de absburgo y por otro el de benito juárez este periodo se define por algo muy sencillo y es que en el país no había dinero por segundo punto porfirio días en serio se dio esto a una tribu indígena más en concreto la tribu pápagos el presidente que determinó prácticamente borrar a los pueblos indígenas con procesos de expulsión y deportaciones con amplia preferencia a los europeos y sus negocios a costa de nuestros recursos naturales este presidente que muchos hoy alzan a la categoría de uno de los mejores iba a hacer algo así el presidente que comenzó una guerra con los indígenas yaquis del norte y que dio un espacio en la historia que se conoce por este hecho yo no me creo que este sujeto le haya dado una especie extraña de remordimiento de conciencia y al final haya decidido recompensar o ayudar a los indígenas en méxico en todo caso porque si tuvo esa espléndida idea lo emplazó para 100 años en el futuro qué sentido tiene todo esto me pregunto yo las incongruencias alrededor de esta historia aumentan cuando vamos viendo más detalles un poco más específicos como la versión que se nos menciona que bueno este pago este abono que tuvieron de oro fue como parte de la supuesta deuda pública agraria pero esta fue creada en 1920 donde fueron depositados los 50 millones de pesos que se tienen en las versiones no que se comentan esto ya de por sí es cinco años después de la muerte de porfirio díaz recordemos que muere en 1915 estando ya en francia esto ya no tiene sentido en lo absoluto y más porque en un banco extranjero hay muchas cosas que no quedan del todo claras con las versiones que han contado acerca de los pagos pero es que incluso cómo harían para que un banco extranjero aceptara pagar tal cantidad lo veo prácticamente imposible y es bueno la versión o la historia digamos que tenemos más en concreto y la que se está divulgando más ha sido una que tengo precisamente que publiqué hoy por la tarde si no me equivoco y por la mañana acerca de esta información y lo voy a leer a continuación directamente como esto fue la primera vez en que yo leí este esta información empieza con un sabían que puntos suspensivos gracias a porfirio díaz cada mexicano podría cobrar hasta 80 mil pesos nombre si te vienen con esa noticia de entrada pues obviamente vas a prestar atención luego viene la fecha 15 de febrero de 2020 y comienza la redacción al parecer el presidente de méxico porfirio díaz aseguró a todos los mexicanos de por vida en bancos de eeuu e inglaterra el seguro económico creado por día supera los 800 billones de pesos y se encuentra custodiado por el fondo monetario internacional el fmi en donde no puede ser sustraído ni ingresado a arcas federales de acuerdo con unos documentos los pápagos otorgan a cada ciudadano que haya nacido en la república mexicana el derecho a cobrar entre 60 mil y 80 mil pesos dicho fondo de inversión fue un plazo de 100 años y este ya se incumplió por lo que el gobierno federal deberá realizar los trámites pertinentes para el reparto equitativo entre los más de 100 millones de mexicanos el exmandatario enrique peña nieto tenía conocimiento del hecho e intentó quedarse con una buena parte de dicha inversión pero esto no fue posible se dice que andrés manuel lópez obrador buscó utilizarlo como recurso público federado sin embargo la única forma de cobrarlo es entregarlo a cada uno de los mexicanos como lo dejó estipulado porfirio esta es la versión que anda circulando por las redes sin fechas sin mención histórica porque precisamente no sé si realmente se base en algo fundamentado siquiera tiene una base un origen el diputado fernández noroña en sus ya muy conocidas vídeo columnas aclara este hecho que bueno este hay que reconocer que solamente su punto de vista pero que es importante analizar y ver él niega completamente lo que se comenta con estos pagos y esta historia no incluso hace un llamado a no creer estas informaciones que vemos en la red al menos esta es pues la postura del diputado al respecto no sin embargo la cuestión es que el representante de los pápagos mauricio montijo ha estado presente en entrevistas y en vídeos donde aclara algunas cosas de estos pagos no yo al menos no lo tengo nada claro y lo que ahora vamos a comentar será pues una opinión personal y queremos que sólo sea tomada como tal para nosotros después de comparar con fechas históricas y situaciones creemos que esta historia es falsa por supuesto que sería maravilloso salir a decir en el titular del vídeo a los primeros minutos porque entonces ya atraparía tu atención pero si yo dijera vamos a recibir todos entre 60 mil y 80 mil pesos sinceramente no tiene sentido no creo que nos vaya a caer dinero así nada más porque si ni menos por una historia que no tiene ni siquiera buenos fundamentos lo digo por las historias que suenan en internet y por lo que el mismo mauricio montijo habla entonces no tiene pies ni cabeza sinceramente y a lo mejor hay unos registros de minería que podrían dilucidar algo a su favor pero yo no estaría tan seguro de esto sinceramente incluso si existieran estos fondos dudo muchísimo pero muchísimo que los bancos extranjeros pagasen tal cantidad al pueblo mexicano por lo tanto en una reflexión personal del enigma yo sinceramente no creo que sea la verdad y de nuevo viendo ya la posibilidad de que fueran reales estos papagos viendo con la posibilidad de que pueda tener una base tan siquiera los bancos extranjeros ya sea la reserva federal fondo monetario no van a soltar y ya hemos visto muchos ejemplos con otras naciones y ya hemos tenido nosotros muchos problemas con los bancos incluso ha llegado hasta el nivel de las guerras entonces no me haría ilusiones de absolutamente nada al querer conseguir dinero con esto porque lo único que pasa es que la gente se ilusiona la gente empieza a creérsela ven esta información luego como en el mensaje que me enviaron a mí también pues dice abajo háganlo viral y la gente va y lo hace viral entonces este es el problema que no hay quien se detenga a investigar y a checar los hechos de una forma pues un poco más fría sin sin dejarse llevar por las emociones sin las sensaciones de vaya nos van a cobrar vamos a cobrar 80 mil pesos por este fondo supuestamente extraño no entonces yo sí recomendaría investigar más en las fuentes investigar más en todo lo que lleva alrededor esta historia porque la verdad es que no tiene ni pies ni cabeza esa es nuestra opinión es siempre hemos puesto una postura en el enigma y esta es nuestra postura al respecto de este tema bueno muchísimas gracias a la persona que me envió el comentario de verdad yo lo hago con toda la intención solamente informar si no parece lo que acabo de comentar pues no es culpa pero esto es la investigación para eso cree este canal y este es mi punto de vista al respecto y hasta aquí hemos llegado básicamente muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este vídeo de verdad agradezco las nuevas suscripciones y las visualizaciones que hemos estado teniendo de verdad muchísimas gracias y nada hemos llegado al final muchísimas gracias de nuevo y hasta luego y 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